Bienvenidos sean todos a una nueva conversación Los conocedores de los antiguos tiempos llamarán Oye, esto simplemente es un post-show Sí, entonces sigamos Tiene otro nombre, será conversaciones Y cuando pasen streams, pasarán streams Cuando pasen en privado, pasarán en privado Pero es algo exclusivo, con anticipación Y después sale al público como hemos estado manejando Pero no queríamos que se perdiera este formato Entonces, fíjense que pasó algo muy curioso Si eres de México o cualquier país de Latinoamérica Siempre hay un tema súper prevalente Que es la violencia La inseguridad Sáquenme de la TAM, normalmente está ligado A que alguien te está apuntando por detrás Entonces, es un tema que está presente desde México hasta Argentina Es algo predominante de la región Y sabemos que nace históricamente Por este tema de Pues, desequilibrio social, político Que ha sido impulsado Sobre todo por Estados Unidos Con la Escuela de las Américas Y eso, lo hemos hablado mil veces Si quieres que hablemos de qué diablos es la Escuela de las Américas Deja el comentario Ya sabes, ¿no? Probablemente seamos asesinados No, no, eso es historia, ni modo Lo manejamos como tal Pero pasa algo muy curioso Y volteé al Salvador Porque de todos los países en Latinoamérica Han logrado bajar sus homicidios A absolutamente nada A menos de una persona al día Cuando estábamos hablando Que tenían casi cinco homicidios al día en 2022 No se compara con México Que estamos teniendo actualmente 96 Pero No, bueno, no se compara El tamaño territorial O sea, si tú lo pones En el gran esquema de las cosas Dice Ok, si estaban de la chingada Sí Y sin contar que Que México tiene mar por todos lados Y es la ruta de la droga Del continente Entonces De repente volteas a ver el Salvador Y dices ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En mi mente Luego, luego salto con el Salvador Porque no hace mucho Durante pandemia Fue todo lo del Bitcoin Y este presidente Literal salió Y fue el furor de todos Porque es el primer país Que va a usar el Bitcoin Y todo Y no duró Fue algo triste Porque sabemos que el Bitcoin Al final es lo mismo que un casino No es como meter dinero a la bolsa Como muchos lo equiparan Es más Algo volátil Que conforme le metan más dinero Tú haces más dinero Porque si no hay ningún bien Que lo esté respaldando No hay seguridad Es un esquema ponzi En el sentido formal ¿No? Porque no hay nada que lo respalde Solo es la idea Que alguien más mete dinero Ahora imagínate Esto tan volátil Volverlo Una de las monedas Una de las inversiones Más potentes Porque lo que Para ponerlo en perspectiva Todo se relaciona al final Con lo que Mariana está diciendo No con el Bitcoin Sino con la persona Que tomó la decisión De invertir Parte de las arcas Del Salvador En Bitcoin ¿Y a qué voy con esto? Les platico Es muy similar A ustedes Aquí en México Les va a sonar la historia Al idiota este De Samuel Que ahorita están saliendo comerciales Que es un cabrón Joven Que quiere ser Presidente de la República Y en una de esas gana ¿Quién sabe? Ya hablaré de eso Pero Voy Él empieza igual Este buculele Bukele Perdón Bukele El bukele El ukulele Empieza De Gobernador No, alcalde 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 de nuevo Cuscatlán ¿No? La gente se convierte En llamas En las nortes Cosas así Oh por Dios Ok Y bueno Él fue ahí Y empezó a figurar mucho Porque Empezó a invertir En la juventud En que tuvieran agua Digamos En mejorar cosas básicas Básicas Que los viejos No hacían ¿Me explicó? Y él llega y lo hace Y digamos que había Dos partidos políticos El El Y la otra chingada ¿No? Y si se llama como El Y la otra Cagada ¿No? Como todos los partidos políticos Yo asumo que todos son mierdas ¿No? Azul y rojo Sí Y entonces Este cabrón Dice Que el partido Me la pela Porque no trabajan bien Y dijeron Güey Como insultaste al partido Nosotros te pusimos ahí Para que votaran por ti No te vamos a apoyar Estúpido ¿Qué crees que es esto? Ahí le ganó la boca Sí Y menos mal Que fue ahorita en 2020 Porque si yo creo que Siguiendo la historia De la región 20 años atrás Lo hubieran matado Lo hubieran matado Así Sin miedo ¿No? Les recuerdo el caso Colosio En México Aquí lo Hizo exactamente lo mismo Hizo exactamente lo mismo Dijo el partido es una mierda No me representa No me representa Porque ustedes han estado robando Y adivinen qué pasó Ay la culebra No lo desaparecieron Lo mataron Enfrente de todo el país No quería ser tan visceral Pero sí Lo asesinaron Lo mataron Enfrente de todo el país Sí Sí Muy trágico Muy trágico Y de hecho Su hijo actualmente Es alcalde En la misma región De donde es Samuel Curioso 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 Ok Porque es el segundo favorito Tras de Samuel Nada más que Samuel Es un meme Entonces regresaron Él manipuló las redes Se hizo viral Su esposa Su esposa Es su esposa La genia Él no Regresemos a temas Macronacionales Y entonces El buculele El ukulele Sí Se lanza contra Un partido político Igualito Que como está pasando Con Samuel Y gana las elecciones De presidente Y él Se da cuenta Que el gran problema Que tiene El Salvador Es la violencia Como la mayoría De los países De Latinoamérica Pero me parece muy curioso Que él haya hecho Un partido Solo para No hizo un partido Se asocia Como con el Tercer partido Que jamás Furuló Es como Sí existía No lo hizo él No Y ya estando Él de presidente Crea un partido Que se llama Nuevas Ideas Ok Sneaky Sí 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 Ya estando Él en el poder Crea el partido Porque ya teniendo Tú el asiento Este Es mucho más fácil De hacer el partido Por supuesto Entonces Él se lanza Con este tercer partido Y gana Destruyendo por completo Al azul y al rojo Que habían sido Como los poderes De siempre En El Salvador Y aquí es donde se pone Interesante la cosa Y donde llega el tema De la Del Bitcoin De la violencia Déjalo del Bitcoin Porque es una pendejada Es uno de los grandes errores De ese cabrón Pero regresando aquí El El tema Es con Con el homicidio En El Salvador Siempre ha estado Muy presente Por el tema De las bandas Las bandas De que Este Los Maras Salvatrucha Barrio 18 Y Revolucionarios 18 Tienen tatuados Un 18 enorme Y tantos así Parecen yakuzas Sin tanto estilo Pero tienen yakuzas ¿No? Sí A mí me pareció muy curioso Que saltaron unos Al número 13 Porque los Maras Son el número 13 Ajá Y de ahí El sector 18 18 Y la historia De las Maras Salvatrucha Por eso también Mencionaba al inicio Lo de la desestabilización De Estados Unidos Porque los Maras Salvatrucha En sí Son gente que vivían En California ¿Qué? Que deportan Y llegan a Latinoamérica Y crean esta banda Wow Sí Entonces es como muy Ajá Tal vez Estados Unidos No lo hizo Pero también No hicieron muchas cosas A lo largo de la historia De la región O sea Porque lo que yo sé No por nada Somos un pueblo Sin piernas Pero que camina Que pesa mucho Pero lo que yo sabía De los Maras Es que es una célula Delictiva Terrorista Muy violenta Pero excesivamente violenta Ellos se identifican Por incluso Tener ritos de iniciación Donde tienen que matar a alguien O Que se golpean entre ellos O sea 30 personas Te van a madrear Hasta romperte los huesos Y todo Y si sobrevives Vas a ser uno de ellos Oh ok Como el Imperio Viltrumita Ah Algo así Entonces Entonces Sí Fuera de barbaridades Y cosas así El país Del Salvador Tenía un problema Muy grande Con esto Con índices de homicidios Muy elevados Similar a que Como algunas regiones Aquí en México No podías ni siquiera Salir en las noches Porque tienes miedo De que te partan tu madre ¿No? Entonces Él al llegar Cuenta la leyenda 20 días En 20 días Estaba tomando decisiones Que es como Tengo el plan Que se llama Plan de control territorial Ok Que es Vamos a posicionar Y aumentar La presencia Del ejército De la policía En estas 12 zonas Que son las 12 calientes Es como si aquí en México Dijeran A ver Vamos a poner A unos en Juárez Unos en En Sinaloa Otros en Culiacán Otros en En Estado de México En Matamoros Otros ya sabes Sí En Estado de México Sopota madre Sí En todo el Estado de México Sí Sí, sí Y todo lo que es Tamaulipas Y Veracruz Los puertos Veracruz Ya sabes Que es un chingo O sea Creo que no hay suficiente Capital humano aquí en México Tendrías que importar gente O sea Tendrías que tener Un sistema de seguridad Y de monitoreo Muy Sí Además a Estados Unidos No dejaría No Pero regresemos Al tema Porque Hizo eso Posicionó Posicionó A la milicia Para que se hicieran ver más Y de ahí Hay algo que Nunca he entendido yo Y pasa en todos lados Hasta en primer mundo Sabemos que Estados Unidos Sabemos que en México Hay muchas otras potencias En el mundo Cuando arrestan a un criminal Lo meten a la cárcel Sí Pero no es lo mismo Meter al chapo a la cárcel Que al hijo de vecino Sí Y no es lo mismo Irse a la cárcel Siendo rico Que siendo pobre Ajá ¿Recuerdas ese video Del chapo Que estaba en la cárcel Y el güey tenía un iPad Y tenía todo? Y decías tú No Pues se le está pasando Y de repente el güey Sale del piso Y es como Jefe ya venimos por usted Y este güey Cierra la aplicación Del iPad Lo pone Y se va Salta Y dices Bajas Y es un pinche túnel Mamalón Y la cárcel Tuvo que haber temblado Durante años Lo que a mí me lleva A dos cosas Uno Cuando eres rico Y te vas a la cárcel Tienes todas las facilidades Dentro de la instalación Porque con dinero Con dinero Se puede todo Y en todos lados Cualquier abogado penalista Te puede decir Nada Los grandes Se sabe bien Que hacen fiestas adentro Y meten alcohol Mujeres Drogas Tienen todo Tienen todo eso Cama Seda Todo 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 No tanto cosas así Sino cosas para entretenimiento Y comunicación Y dos Al final Siempre Los famosos Alcaides O el sistema penitenciario Es sumamente corrupto Por eso siempre ha sido En la mayoría de los países El sistema penitenciario Está asociado Al ejecutivo Al judicial Ok El judicial Los mete a la cárcel Es que checa Cómo funciona el sistema Ok El ejecutivo Son tres poderes Normalmente En En los países Ejecutivo Legislativo Judicial Te recuerdo Tus clases de cídica El ejecutivo Es el presidente Legislativo Son los diputados Y el judicial Son los jueces Entonces El ejecutivo Está a cargo De la seguridad El ejército Y todo eso Entonces Los que arrestan Es el ejecutivo Ok El fiscal El que te pone en juicio Y argumenta Es el ejecutivo Trabaja con los policías Y los detectives En Estados Unidos El fiscal Es el poder ejecutivo Ok Ok El juez Es el judicial Ah Ok Ok Por eso dicen El pueblo Contra fulanito Porque es el ejecutivo Representando al pueblo Contra la persona Contra la persona Y el judicial Decidiendo Entonces Una vez que el judicial Decide si es culpable O no El ejecutivo Viene y lo mete A un sistema penitenciario Que le pertenece A ellos Es por eso Que el presidente De esos huevos Puede decir Se te perdona A ti Y te doy un indulto Porque le pertenece A ellos A la madre Ellos dan las licitaciones De quien tiene las cárceles Quien las administra Quien todo Es un negociazo Poco se habla Porque es un tema Incómodo Es que todo O sea Ellos De primera mano Pueden resolver Todo 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 Entonces Realmente Si alguien Quiere acomodar A alguien bien O permitir Lo que sea Es el ejecutivo Y ukulele Bukulele Se dio cuenta De este pedo Porque Lo primero Que hizo fue Los líderes De las bandas No tienen comunicaciones No tienen visitas Tienen nada Se les quitan Todos los beneficios Los metió Los metió En una caja Literal Porque la gran crítica Y lo han de haber visto En miles de películas Es Wey Cuando agarras A un pinche criminal Y lo metes A la cárcel Lo metes En el lugar Más seguro Cuando están En las calles Cualquier pendejo Lo pueden matar Venganza Como pasaba mil veces En los mafiosos Guerra del poder Que alguien De su misma gente Lo quiera matar Exacto Exacto Pero cuando lo metes En la cárcel Lo vuelves Le das una oficina Con seguridad Proveída por el estado ¿Qué digo? También depende De la cárcel ¿Quién lo llevó A su máxima corrupción En la historia De Latinoamérica? Pablo Escobar Cuando tuvo tanto poder Pablo Escobar Que les dijo A mí me haces Una cárcel Para mí solo Y le adivina qué Le hicieron una cárcel Para él solo Y su gente Y ahí estuvo Y no fue suficiente Porque se escapó Tenía todo Y en el momento En que se sale De esa cárcel Se destruyó Porque ya Ya está fuera de control Es un animal Fuera de control Y pues ya Estados Unidos Mandó a cazarlo Y ya te sabes Toda la historia Los pecos Entonces bueno Regresando El ukulele El ukulele Se da cuenta de eso Y dice ya Entonces tenemos Policías y ejércitos Posicionados En las zonas calientes Y a los jefes Incomunicados Pim Entonces De ahí Dijo ¿Quiénes están Reclutando Estos maras Y los barrios Y eso A los jóvenes Entonces tengo que Invertir En la juventud Tengo que invertir En que los jóvenes Estén ocupados En otras cosas Sí O sea Al final del día Ves a un chico Que está en la calle Jugando algo Y es muy fácil Que los Entonces Pidió Prestado Una inversión De 91 millones De dólares Al centro americano De integración económica El tema El tema De los préstamos A nivel Internacional No hay tanto pedo Porque la economía Es una pinche falacia Donde tú puedes pedir Prestado tanto como quieras Siempre y cuando tú puedas Pagar los intereses Entonces Todos los países Se pueden endeudar Tanto como quieren Siempre y cuando puedan Continuar pagando los intereses O sea No pagan la deuda Pagan los intereses Correcto Entonces Están felices Porque los que tienen La liquidez Están recibiendo Un pago mensual En todos los países Entonces Es otro tema Es harina de otro costal Es Tú me dices No tiene sentido Jesús Exacto Pregúntale a cualquier economista No tiene sentido ¿Y aún así funciona? No, no funciona Por eso tenemos crisis Cada seis años ¿Y por qué nadie lo? Bueno Porque no les conviene A los que reciben Los intereses Si eres suficientemente rico Para que un país Venga y te diga Préstame dinero Para los chiquitos Pues como que te va Un poco de riata Lo demás ¿No? Sí Bueno, ok Sí Es Es gente que funciona En otra esfera Sí Bueno Regreso al tema Necesito un 91 Y se lo peguen prestado Al Banco Centroamericano Integración Económica No hubo pedo Tómalos Ok Y hizo parques Para que vayan a patinar O sea Deporte ¿No? Deporte Deporte Inversión educativa Lo que se tiene que hacer En todos los países Pues sí Si no quieres que tus jóvenes La primera opción sea Pues vida delictiva Porque me van a dar dinero Y voy a tener Armas Sí Porque al final Tienes que crear incentivos Sí Tienes que crear incentivos Y esa es la parte Yo creo que donde venía El mayor costo El El gran tema Es que después de que Haces esta inversión Viene un gran problema Porque cuando ya quieres Pedir tus préstamos De arriba de 100 millones Sí tienes que pedir Como aprobación De los otros poderes Por algo tenemos Una división de poderes Y es para que no pase Lo de Luis XIV Ok Que alguien diga Yo soy el estado Y coman pasteles ¿No? Ok Entonces El 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 buen citado A la aprobación Del poder legislativo Pónganlo en consideración Densidad poblacional Y el territorio En México Tenemos 500 diputados Ellos Son menos de 100 Es que tú ves El Salvador Y es chiquito Por lo tanto Es mucho más fácil De administrar Atrevería a decir Pues sí En menor población O sea Entonces El legislativo Como eran de los partidos Políticos A los que les pintó el dedo Antes le dijeron No papi No vamos a pasar nada ¿Qué te crees? Además ¿Para qué lo quieres? La inversión de 109 millones De dólares Que ahora quería Porque si te das cuenta En total son 200 millones De dólares Es un número cerrado Entonces eran 91 Para los jóvenes 109 para la policía Y el ejército Es lo que te voy a decir Para la policía Quería comprar Equipo Drones Helicópteros Misiles Bazucas Rosarios Agua bendita Es que estamos hablando Que si era uno de los estados Más peligrosos Obviamente Y quieres contrarrestar eso Tienes que Armar a tu gente Si no como Sí Pero recuerda Esto yo lo estaba haciendo Como presidente de la república O como presidente federal Entonces Dice Pues sabes que Voy a invocar Un estado de excepción Porque es del interés nacional Y ustedes tienen que ponerse a las pilas Y el legislativo dijo Me va la madre ¿Cómo ves? Y entonces fue Y se presentó Con el ejército armado Al legislativo Como Como dando una amenaza Tácita Nada diplomática De No se te olvide Quién tiene las pistolas Sí No se te olvide Quién tiene las pistolas O sea Está bien que quieran Y además les dijo Recuerdan el artículo 87 Constitucional Que en El Salvador Viendo la constitución En El Salvador Se parece mucho a la de México De hecho todas las de América Latina Se parecen amor Escuela de las Américas Escuela de las Américas Que es una mezcla Entre Entre la federación De Estados Unidos Y el centralismo español Que crea un sistema Que no se lleva bien Porque estamos bien Y se desestabilizados ¿No? Entonces Lo que empieza a suceder Es que les dice ¿Sabes qué? El 87 constitucional Si ustedes no sirven El pueblo se los puede pedir Entonces Ukulele Ukulele Estaba pidiendo Una pinche insurrección O sea Digo Ustedes no me van a resolver Voy a hacer que el pueblo Les resuelva O sea Que el pueblo vote Exactamente Pero En ese inter Entra la pandemia 2020 La pandemia Y él puede decretar Un estado de excepción Donde le da mayor poder A la policía Y a la milicia Estuvieron arrastrando gente Que no traía cubrebocas Todo eso ¿No? Que bueno Yo no puedo opinar ahí Realmente Porque en México Nuestro presidente Optó Por no hacer nada Entonces Yo no tengo punto de referencia Sobre qué es lo correcto O no Sobre si funcionó O no Porque ese es otro O sea Aquí en México no funcionó Y no sé Si en El Salvador funcionó Por eso no puedo opinar Porque fueron dos caras De la monada completamente Peje dijo No perdón Ni siquiera era el peje Era el otro imbécil El doctor muerte ¿Cómo se llama? No sé Que decía A mí me da igual Si se infectan dos niños O se infectan cien Y es como de ¿Qué? O sea Lo que dijiste ¿Cómo? Entonces No sabría decir Pero empezó a moverse De esa manera Hasta Que llegan ya Las elecciones De legislativo Y ahora sí Gana su nuevo partido político Y se queda con la mayoría De los curules Arrasante Entonces Junto a este legislativo Crean ya Un estado de excepción Donde pueden eliminar Las garantías De las personas ¿Qué es esto? En México también lo tenemos Es el 29 de Constitucional No sé cuál es en El Salvador Pero es un estado De emergencia Por el cual Ahora aquí en México El lenguaje es Se eliminan Los derechos humanos A la madre O sea Ajá Y antes se les llamaban Garantías individuales Sí Ahorita El concepto de garantía Legalmente Sigue estando presente Porque todos los derechos humanos Requieren garantías ¿Qué son las garantías? Los mecanismos del estado Que establece Para que no se te abrieron Los derechos humanos Digamos que el derecho humano Es el derecho La garantía Son los juzgados Innecesariamente complejo Pero ok Se sienten muy inteligentes Cuando lo redactan Ajá Más cuando Ves en toda la Garantías primarias Y secundarias Y es como de ¿Por qué Se sigue muriendo La gente wey? Ya sabes Entonces Desapareciendo Si le eliminas Todas las garantías ¿Por qué no hay Ambra wey? Entonces Te das cuenta Como súper pendejo Porque está en papel Y no tenemos Un mecanismo Para darle seguimiento O contraloría A las garantías Como ciudadanos No lo existe Es algo exclusivo Del estado Cosa entonces ¿Cómo se va a autorregular Alguien? Entonces Por eso tenemos Que quemar todo Y empezar desde cero Pero bueno Regreso a esto Por eso es tan interesante Este caso Pero ajá Sí porque todo Indica que va a fumar Sí Entonces Pero hay lados buenos Y es donde va a estar El debate Porque el El tema interesante El ukulele dice El ukulele dice ¿Sabes qué? Yo que como pastel No, no es cierto Entonces El Ya tiene legislativo Pon el estado Y este estado De decepción Se suspenden las garantías Empiezan a levantar gente Empiezan a levantar gente Que puedan o no Haber pertenecido A las bandas Entonces Si alguien tiene tatuajes Se iba a la cárcel Si alguien tuvo Alguna asociación Con la banda Se iban a las cárcel Si te veías sospechoso Te ibas a la cárcel Todo Se metían hasta las casas Los policías A llevarse Pero no fue No fue de la nada Hubo algo que Hizo que Ukulele el ukulele Tuviera que decidir eso Y es muy extraño Porque había alguien Que no les estaba Permitiendo actuar Que es el tercer poder El judicial Los ministros De la suprema corte Decían Lo que estás haciendo Es una mamada No te puedes brincar Los derechos así De la gente Esto ya huele A dictadura Como ukulele el ukulele Tenía la mayoría De legislativo Y él era el ejecutivo Dijo Nosotros somos dos Ustedes están en contra Del pueblo Y quitó a los cinco ministros Y puso él a sus ministros Y ya no tiene Quien se lo ponga Y tiene el control absoluto Como Palpantir Entonces Ultimate power No, no, no Está muy interesante Sí Y con este nuevo poder Aparentemente habían logrado Bajar los homicidios Del 4.6 Al 2.6 Digamos que desde 2018 A 2021 22 Que es desde que él empezó Como presidente Y decían que era Porque había habido pacto Como decían aquí en México Cuando fue Calderón Y brincamos a Peña Que bajaron los homicidios Que decían que había Dejes malejes Hasta que dejó de haber pacto Y se volvieron a subir Y se hizo un desmadre Sí, exacto Entonces Lo que pasa Es que las bandas Un fin de semana Del 25 de marzo de 2022 Les truena Y mataron a 87 personas En un fin de semana Entonces de tener Un historial bueno De repente en un fin de semana Se fue toda la mierda Porque mataron 87 personas En 3 días Sin sentido Pues es que es venganza Ellos se vengan de todo O sea, si los viste feo Ya es muerte O mataron 87 personas Probablemente en retaliación A las medidas Que el gobierno Estaba opinando Y con eso fue suficiente Para decir ya Que entre esta excepción Un mes Donde no hay garantías Para estas personas Y ahora sí Entraron a las casas Sacaron a este Se llevaron a todos Para el domingo En la noche Ya tienen 600 personas Para el final De la siguiente semana Ya tienen 6 mil personas Arrestadas Estamos hablando Que en El Salvador Había entre 60 mil Y 70 mil personas Asociadas a las bandas Entonces en una semana Ya habían arrestado El 10% De todos los criminales Este ukulele No se andaba Con fregaderas Otro caso Que valdría la pena Investigar Es El presidente de Colombia Que también arregló el pedo Eso es otro caso Porque yo no entiendo Cómo pasaron De Pablo Escobar A ser Hubo un presidente Hubo un presidente Que arregló el pedo Haber caos Porque después de él Tengo entendido Que hubo un caos Sí, hubo Un vacío de poder Siempre causa caos Mucha gente Tuvo que huir Empresarios Huyeron del país Porque tenían negocios Con esto Y de repente Ahorita Yo no estoy Consciente De qué tan bien O qué tan mal Estén en Colombia Pero tengo entendido Que están estables Sí, están bien Y quiero saber Qué pasó Sí, exacto Es otro tema Que vale la pena Investigar Sobre todo Nosotros como mexicanos Donde Nadie da resultados Y nunca estamos estables Realmente Nadie nunca da resultados No Es un milagro Cómo estamos Al menos los dos Presidentes anteriores No decían nada Y decían Si la estoy cagando Mejor no hablo Lucico El de ahorita Es un problema Porque tiene la percepción De la realidad Bien alterada Bien alterada Yo creo que está Muy enfermo Él Genuinamente O sea es un viejito Naturalmente te enfermas Y lo tiene en una burbuja Yo creo que le dicen Lo que quieren que diga No sé qué tan No, está de la chingada No vamos a saber Hasta el próximo año Y eso Me tiene Con el choculum Así apretado Entonces Sigamos con esto Porque Empieza a arrestar A todos estos Y Así continuó Y ha continuado Porque ha estado Renovando el estado El estado El estado De excepciones Lo renuevan Y lo renuevan 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 Y crea Un centro De confinamiento Del terrorismo O sea Se habían llenado Tanto las cárceles Que creó Un centro especializado Para meter A todos estos huevones Y creó Como una especie De video De culto De personalidad Donde muestra Toda su gente Súper bien equipada Y como los tienen En calzones Básicamente A mí Los A los A los criminales Es que literal O sea Yo no sé Si los Rapan O qué pasa Pero todos Están pelones Parte importante De la destrucción Porque claramente Ese centro de confinamientos Para la destrucción De estas cárceles Como Como el buculele No puede matarlos Así nada más Porque si ha habido Varios declaraciones Donde dicen No entiendo Porque les tengo Que dar De comer Y agua A la madre Es parte De que Olviden Quienes son ellos O sea Hacerles El coco Guas Aquí En México Ha habido Reportes De cárceles Que están Bajo tierra Donde meten Animigos Del estado Y Muchos De los reportes Dicen que Los dejan Sin ropa Los Dejan Calgos Y les quitan El nombre Se vuelven Números Porque parte Parte de la destrucción Es Quitarlos la identidad Ajá El sentido de la identidad Exactamente Entonces mucho de eso Al todos hacerlos así Es que entiendan Quienes son Exacto A mi lo que me sorprende Muchísimo De ese video en particular Es que Si se nota claramente Que todos son Varas Por los tatuajes Si Todos dicen 13 o 18 Todos Todos tienen tatuajes También escogieron A gente para Porque no dudes Que se les haya ido Uno que otro Inocente No no Uno que otro Si O alguien reformado Que imagínate Que en algún punto De su vida Haya sido parte De la banda Y después se reformó Por X o Y Cumplió sentencia En algún punto Salió Y lo hayan vuelto a agarrar Porque tenían tatuajes Pues ya se chingó Que digo Es muy poco común Es muy poco común Un poco común Porque él no puede salir De esa vida No los matan Si Pero si hay muchos reportes De mamás Y Ah que si estuvieron Convudidos Que No 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 Que no encuentran A sus familiares arrestados No Esos son los atropellados O sea Me queda claro Que son los atropellados O pueden ser Como las pinches señoras Que matan a quien asaltante Y dicen Ay el no me ha robado No señora No mami Es una zona bien gris Es que así como los super ricos Tienen la percepción De la realidad bien alterada Estas personas También tienen la percepción De la realidad bien alterada ¿Por qué? Porque están en extremos Amor O sea ellos viven En un extremo En donde Ellos creen Que está bien Lo que hacen Porque es la única salida Que tienen Y lo justifican Entonces Cuando pasan Esas cosas Es cuando brican Pero lo alarmante De ese video Es que parece Un campo de concentración Y lo que yo Quería preguntarte Es si dentro de todo La ONU Ha hecho alguna declaración Si todos lo condenan Todos lo condenan Porque es que Sabes que me llama la atención Todos lo condenan Pero nadie puede decirle Como no lograste el cometido Porque adivina que La gente de El Salvador Ya puede salir a la calle En las noches O sea bajó Ya nadie De 4.8 homicidios Bajó 0.5 homicidios Es decir Alguien pierde un dedo De vez en cuando Una pierna Si exacto O hay algún Si ok Pero Es a lo que iba Porque esos Originalmente 30 días Si Se extendieron A quizás Ya un año Más de un año Llega un chingo El gran problema El gran problema De todo esto Ok La gente lo quiere Porque ha dado resultados Y creo que cualquier presidente Pasaría lo mismo Aquí en México Podría ser X Cualquier cosa Pero si resuelves El tema de la violencia Te ganas a toda la gente Te la metes en el bolsillo Porque que quiere la gente Quiere salir de su casa Déjame paz Es lo que quieren Y que no me Pase algo Déjame vivir Exacto Sí Él Tiene tanta popularidad Que Es En El Salvador No hay reelección Al menos no En dos periodos continuos Y Ulele ya optó Porque se va a reelegir Y va a aparecer En las próximas elecciones Ah Eso es peligroso Oh Todo iba muy bien Hasta que se volvió loco ¿Por qué así? Porque güey El partido político Es tuyo Pon A tu compadre Como Porfirio Díaz Simularle Pero lo tuyo Ya está Ya está un poco Fuera de control Güey Ya no Pues es que al final Él es el que está haciendo todo Él es el que es Bien narcisista Que todo tiene su nombre Todo es gracias a él Él salvó el país Él bla 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 O sea que sí es real Porque hemos visto los números Hemos visto los resultados El problema es Que así como Cosas buenas ha hecho Así se puede ir todo al canal Sí O sea En cuestión de días ¿Por qué? Tiene mano en todo amor O sea Todo Ya no tiene No tiene punto de contención Nadie le puede decir que no O sea A lo que voy a ir Y el problema es Que siento que incluso Si el mismo pueblo dijera Ya no Él va a decir que no Que el pueblo está mal La No sé Sinceramente no sé Porque no veo el futuro Pero El gran tema es Lo que él hizo Fue un atropello total De los derechos humanos De los criminales Ajá La gran pregunta Y lo que tenemos que conversar aquí es O sea Ellos deberían tener Porque el hecho de ser persona Te da a ti derechos humanos El hecho de que estén Constitucionalizados Los llama derechos fundamentales Y dice que todas las personas Estén ahí Tiene que existir Alguna especie de límite O ponderación Pero esta clase de personas Sobre todo tan viciosas Como son las bandas Te pone a preguntarte ¿Qué tan viable es el debido derecho? Cuando estaba muy bien registrado Que estos huevones Mataban a los jueces Que mataban Y que son tan violentos No solo con los jueces Pero con todas las personas Y entonces tú te preguntas ¿Por qué? ¿Por qué los derechos humanos En lugar de De ayudarnos a nosotros Como sociedad A que el Estado No nos vulnere Está ayudando más A los criminales Que a las personas comunes Que no cometemos crímenes A que nos respeten Nuestros derechos ¿Por qué? Porque está roto el sistema O sea Genuinamente Es muy difícil Y al menos En la cuestión De derechos humanos Y cuestión de derechos humanos Hacia criminales Muy específicamente Criminales De esta índole Delictiva Violenta Sí De lo más peorcito Por así decirlo De lo más peor De lo más peorcito O sea Porque te cuestionas ¿Cuántas personas No han torturado? A veces han de estar Haciendo chicanadas O sea Pero Pero Y también Es que es eso ¿Cuándo está bien Que el fin justifique Los medios? Las grandes personas Éticas Te van a decir Nunca Porque yo me cuestiono El hecho de ¿Por qué En primer lugar Existieron Esas células Delictivas? O sea Si te quieres ir Al origen Y si todos Tenemos derechos humanos Y garantías individuales O como quieran verlo Y ellos Sí, pero no te puedes Tú ir A la condición Por la cual O sea Porque siempre Le vas la culpa Al infinito Ah, es que es culpa Del Estado En primer lugar Porque no le brindó Oportunidades A estos jóvenes Que tuvieron que recurrir Al crimen Sí, de acuerdo Tienes toda la razón Pero el problema Es que están cometiendo Crímenes ahorita El problema es ese El problema es Están cometiendo Crímenes ahorita No podemos nosotros Hacer una argumentación Sinecuanón Que es elevar La culpa al infinito Ah, no Es culpa de Estados Unidos Porque deportó A la mara salvatrucha Para acá No Tampoco Porque ya están aquí Están cometiendo los crímenes El problema está aquí La gente está sufriendo ahorita Tenemos que encontrar Una manera De que dejen de sufrir Ahorita Entonces Este güey Lo resolvió Lo hizo De la manera Más chicana Sí Que he visto Pero dentro del marco De la ley Esa es la parte extraña Todo lo que hizo Fue legal Hasta que ya no empiece A ser legal Hasta que empiece a religirse Más porque hubo varias veces Donde antes de que cambiaran Los ministros Los ministros Les decían No puedes hacer eso Que estás haciendo Y le valía madre Y no hacía caso Como el peje Y claramente Te dice una persona Que es muy inteligente Y que conoce muy bien La constitución Porque luego Luego Se basaba con la ley Ponte a pensar eso El ejecutivo es el que hace valer Porque el juez ordena Y la policía ejecuta ¿Estás de acuerdo? Cuando el juez ordena Y la policía no quiere ejecutar Porque su patrón Que es el ejecutivo Les dice que no ¿Qué haces como juez? Ponte a pensar Es ridículo Te cuestionas tu existencia O sea Es ridículo No sé O sea A mí Yo que veo muchos casos De asesinos seriales Y todo Surge la pregunta ¿Por qué Esas personas Que son monstruosas Deberían de tener Derechos humanos? Y es En Estados Unidos no hay Por eso los matan Por eso está la dead road O sea Ellos todavía tienen Sentencia a muerte Y no en todos los estados Y no en todos los estados Los menos progresivos Es muy cuestionable Y pueden tener Incluso el perdón Del presidente Por eso no los están Matando en El Salvador Pero tampoco los tienen En condiciones A las que llamaríamos Humanas Sí Por eso son Campos de concentración O sea Hay que hablarlo Como lo es El gran tema es Lo resolvió Y las personas Que estaban matando Gente Y extorsionando Gente Y haciendo la vida Para los ciudadanos Promedios Peor Están tras las rejas Están tras las rejas Y de hecho O sea Regresando A la pregunta inicial O sea No es elevarlo Al infinito Sino que ¿Qué fue lo que pasó? El gobierno De alguna manera Antes del Luculele Permitía todo esto Él Dejó de permitirlo ¿Y qué pasó? Ya no surgieron Más O sea La misma sociedad Dijo Ya vieron Cómo les fue Estos Güeyes O sea Yo no quiero ser él Exacto Yo ya no quiero Seguir sus pasos Es a lo que voy No es decir Ay Pues Es que siempre Va a haber pobreza No Es ver Y confiar En un gobierno Que te dice Ok Si hay zonas Muy pobres Hay gente Que no tiene Para comer Y que Recurre a esa vida Y todo Sí Pero Estamos tomando Medidas Para que ya No surjan más O sea Él Invirtió En infraestructura Invertió En cosas básicas Que no tenían Como el agua ¿Quién ¿Quién pensaría Que un país Tan chiquito Como ese No tuviera Consiguió muchos préstamos México incluso Les dio un montón de dinero Y qué bueno Bravo México Por apoyar El derecho Al agua Y criticaron Mucho al PG Porque le estaba Dando dinero A un dictador Porque ya estaba De este movimiento Es que está extraño Y es Que me lleva A otro Punto Que a mí O sea Yo como abogado Me fascinó Me fascinó Porque dices tú Es técnicamente Dentro de todo Una dictadura Porque él Es una dictadura Democrática Democrática Porque el pueblo Dijo No importa Lo que haga Que siga Que lo siga haciendo O sea Lo buscan por él Y entonces Tú te cuestionas ¿Por qué te indica Que va a volver Dejó a Brasil Peor Entonces no sirvió Peje Vino a decir Que era el salvador Y no ha hecho nada No ha hecho nada El güey Ha tenido Algunas pinches Políticas De sí Vamos a ayudar Al trabajador Sí Algunas Algunas becas Todo eso Pero las ejecuta Con el culo Aguado Que tiene O sea Es 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 La intención Es buena Pero todo lo demás Lo hace Con el culo Le ha dado Demasiado poder Al ejército Sin tener Un líder Claro Porque él no es líder No hay una meta clara Y mientras tanto El ukulele Nada más apareció Y si te das cuenta Ella estando en la silla Dijo Pues esto es lo que hay que hacer Y ya Y luego Dices Ay lo comparas Con el que Lo comparaba yo al inicio Que es el Samuel Samuel que ha hecho Nuevo León Ay no hay agua ¿Cuándo va a haber agua? Es que los anteriores No movieron bien la válvula Y nos quedamos sin agua O sea En lugar de ver soluciones En lugar de decir A ver ¿Ya vieron mi tiktok? Es como de jala verde Media ciudad de Monterrey Sigue sin agua ¿Por cuántos años amor? ¿Cuántos años llevan sin agua? Mira Es pedo Es pedo De a quien eligieron Pero el tema es que ahora No hay soluciones O sea al final Es que no hay soluciones Sí pero ahora Él se quiere lanzar de presidente Y no dudes que va a aparecer Alguien que compare A Samuel Con este güey Más porque Samuel Maneja mucho también La misma retórica de Ay es que La vieja política Sus comerciales Que le robó la fuente A Resident Evil Este Que nos van a señalar Le robó la fuente A Resident Evil Siete Porque hasta Dice Samuel García Dos letras iluminadas De color amarillo Y es como de A la madre güey Que vergüenza Vete de aquí Sí Entonces La gente te dirá Que soy un meme Pero de los malos güey ¿Hay cuántos videos no hay De que está en un meeting Punto? Le dijo que le iba a dar Croquetas a los niños huérfanos Hasta Broso Le dijo Te mamaste Y él dijo Sí me mamé ¿Verdad? Ya ves Hombre Ya ves Entonces es una campaña Estilo TikTok Y estilo YouTube Como ukulele La manejó Para ganar también Y es joven A ver Sabemos cómo funciona El poder mediático Y no por nada Tuvimos a Trump Y por eso Y por eso Estoy diciendo yo Que existe una posibilidad De que Samuel gane Por un tema bien triste Que en México Vamos a tener Dos candidatas Churchill y Claudia Las dos con La carisma de una piedra Sí Y Samuel Es carismático Y es hombre Y en esa cultura Sí, exacto No hay nada más feminista Entonces en una de esas Postularon a Samuel Para quitarle votos A una parte Y en una de esas Termina ganando Pero bueno Ojalá esté equivocado Pero nunca No lo sé O sea Es triste la política Ey Pero ¿Qué opinas tú? ¿Crees que está justificado? El fin justifica los medios Sobre todo cuando tienes Un resultado así de bien Al menos en el aspecto De la violencia Y la seguridad Porque lo hemos volteado A ver qué onda Con el aspecto económico O de relaciones internacionales O algún otro aspecto O sea Pero al menos En ese en particular Que fue la violencia Y la calidad de vida De los ciudadanos O sea Lo logró Lo logró Ey Pero creo que ya Nos hemos extendido mucho Vamos a dejarlos Con esta pregunta Muchísimas gracias Queridísimos Patreons Y miembros Cuyos nombres Han estado saliendo Durante todo el video Aquí Entonces si eres miembro De Patreon No olvides mandar Foto de tu mascota O un animalito Que te guste Para que salgas Constantemente Allá abajo Como agradecimiento Además que tienes Tienes acceso anticipado A estos videos Claro que sí Y una que otra cosa Exclusiva Que hemos hecho Y en Patreon Tienes acceso A todos los podcasts Viejos Que hemos hecho A lo largo de los años Muchas gracias Si estás viendo este video Cuando salió En público para todos Te agradezco mucho Considera suscribirte Darle like Activar la campanita Todas esas cosas Que todo el mundo te dice Muchas gracias Y nos vemos en la próxima Nos vemos Cuídense mucho Bye Bye